Muy buenas noches, pues una de las imágenes más esperadas de hoy era precisamente ver esas camionetas con el distintivo de la Cruz Roja Internacional pasando de Gaza a Egipto a través del único punto de paso que es a través del cruce fronterizo de Rafa y estas son unas imágenes que vimos hasta hace unos pocos momentos y que están ya circulando por todas las redes sociales y la televisión israelí también. Aquí allí se ven estas camionetas difícil poder decir bueno quienes van allí adentro se sabe que son estos 13 rehenes israelíes que han sido liberados el día de hoy alcanzamos a ver un menor de edad a bordo de uno de estas camionetas y también hay siete ciudadanos extranjeros que también fueron liberados por ahora no se conoce cuál es su país de nacimiento. En todo caso pues esta imagen ya se tiene y ahora que pues estas 20 personas que han sido liberadas en la noche de hoy después de más de cuatro horas de retraso pues finalmente van de Rafa allí en Egipto van a otro cruce fronterizo esta vez entre Egipto e Israel. Y allí normalmente ya pues pasarían a Israel lo que se tiene previsto en todo caso antes de que se supiera de ese retraso de varias horas es que ellos esta vez no van a ser llevados a una base aérea como si lo hicieron el día de ayer sino que justamente ahí en Jaren Shalom serían llevados ya sea en ambulancia o en helicóptero a los diferentes centros hospitalarios. En donde han de pasar al menos unas 48 horas en observación verificar que todas estas personas están en buena salud y prestarles cualquier tipo de asistencia médica de tratamiento médico que necesiten y comenzar también todo este largo proceso digamos ya también de poder sobrepasar todo este momento traumático que han vivido. Natalia y parte de este trato era también la liberación de prisioneros palestinos de parte de Israel se sabe algo de esto. Bueno de los palestinos normalmente son a 39 los prisioneros que hoy pues esta noche han de ser liberados. Lo que sabemos es que las autoridades penitenciarias de Israel tienen dos horas justamente una vez se supiera que los rehenes habían sido liberados para liberar a estos palestinos. 39 personas les decía de ellos son 33 o menores de edad entre los 14 y los 17 años y el resto seis más son mujeres. Interesante es que dentro de la lista de personas liberadas hoy está una palestina que es bastante conocida. Se trata de Israel Javis quien hoy tiene 39 años y quien está en la cárcel desde 2015 acusada de intentar pues de intentar un bueno de atentar con un carro bomba. Cerca de un punto de un checkpoint aquí muy cerca de Jerusalén así que es una de las caras más famosas quizás entre los palestinos que a partir de esta noche recobrará la libertad.